Y hablamos también de los concejales, cómo van a quedar las listas. Hay que decir que la lista del Frente Progresista la va a liderar Miguel Capilo, el doctor Miguel Capilo. La del Frente para la Victoria lo hará Héctor Caballero. Y por su parte, lo que muchos dicen, el gran batacazo, Anita Martínez, encabezará la lista del PRO. Esos hechos que nos pusieron en un lugar diferente, en una rosario distinta, una rosario que sumó capacidad, que sumó trabajo, que sumó solidaridad con aquellos que fueron víctimas de esta catástrofe que nos enlutó y que nos puso de cara a una realidad que no queríamos estar, pero para la que habíamos estado preparados durante mucho tiempo. Y sumado a eso, la catástrofe del Parque Independencia, donde dos niñas también perdieron la vida, oriundas de Rafael. No es común que venimos de alguna manera, si bien no me gusta la palabra, de competir entre cinco listas y terminado el proceso electoral, las cinco agrupaciones y listas que competimos estén presentes acá. Este es otro ejemplo de unidad de la cual deben partir nuestros adversarios. porque en lo que viene de estos dos meses y medio de campaña, esos casi cinco puntos que nos han llevado y que indican que la gente quiere un cambio en la ciudad de Rosario, van a ser los cinco puntos que vamos a chicar todos juntos para cambiar la conducción de la gestión administrativa de la municipalidad de Rosario. El trabajo que hicimos junto a Charlie Cardoso, Nicolás Baca y un gran equipo de trabajo donde estuvimos caminando los barrios, yendo por todos lados, escuchando a los vecinos y compartiendo nuestra idea que tiene que ver con esto de que más que seamos de oposición no queremos confrontar, sino que queremos sumar. Y creo que en definitiva la gente entendió este mensaje, que podemos hacer muy buenas cosas desde adentro, del consejo hacia afuera. Así que bien, muy bien. Por lo menos un 72% de la ciudad de Rosario le dijo que no, es decir, entiende, entendieron con las distintas opciones lo que algunos venimos diciendo hace tiempo, que es una administración que se viene agotando, que es una administración que venía con fisuras y ahora se agrietó. Ahora, en los últimos tiempos aparecieron grietas grandes, esas fisuras se convirtieron como en el techo de una pared en grietas grandes. Entonces la gente buscó otras opciones, incluso dentro de las opciones también está el voto en blanco y los votos nulos, que han tenido un porcentaje superior a los normales. Entonces sí, evidentemente la gente está buscando otra opción. Nosotros creemos que somos una de las alternativas y una de las opciones para gestionar la ciudad con eficiencia. Bueno. Bien. Entonces, el análisis... Y entonces se entrelaza de alguna manera también con el análisis de la elección nacional. ¿En qué sentido? Hermes Wiener dijo el triunfo de Capielo, es un respaldo a Mónica Fein, también el gobernador Antonio Bonfatti, de alguna forma lo es la elección de diputados. Lectura de Hermes Wiener. Acá una particularidad, ¿no? Una particularidad, porque estábamos, y hoy lo decíamos en radio, estamos en presencia de cuatro médicos. Bonfatti, secretario de Salud Pública, Capielo, secretario de Salud Pública, Wiener fue secretario de Salud Pública, Mónica Fein, si bien es bioquímica, secretaria de Salud Pública. Así es. Hay un valor extra en torno a la salud pública en estas cuatro personas, salvo el caso de Lifchitz, que es ingeniero. Dentro del socialismo, los cuatro han pasado por la salud pública, cuatro son en función. Por eso no sorprende tampoco lo hecho hasta el momento con la salud pública, lamentablemente terminamos de confirmarlo con la tragedia de Calle Salta, por ejemplo, ¿no? El funcionamiento de los centros de salud de la ciudad de Rosario se ha transformado en centros regionales. Pero más allá de esto, y volviendo al tema específico de los números, la lectura, por ejemplo, que hace la oposición, el caballero que sacó el 21,7% de los votos con 60.261 votos, hay que decir que lo que ocurre con Caballero es que él plantea que ha votado más del 70% en contra del socialismo, y en realidad son elecciones... puede ser esta lectura, ¿no? Uno no la descarta, pero tengamos en cuenta que las elecciones en Santa Fe, con el sistema de boleta única, hacen que la gente elija al referente de su preferencia, por lo cual sumar los votos de los partidos políticos, bueno, es una lectura, simplemente una interpretación, pero no es un dato fáctico, como sí lo es, que cada concejal que encabeza sea, de alguna manera, el banderín, ¿no?, de una propuesta, y que la gente siga y vote a esa persona. Porque si vos le preguntás a la gente, la gente votó a una persona, no votó a un partido político. Por lo general, esto en la Argentina, en política, es así dado el personalismo de la cultura política. Vamos al pro. Con lo de Ana Laura Martínez, y con ese 17,7%, que son 43.100 votos, un poquito más, casi 43.140 votos, por encima de Giuliano y Huescam. Y el dato de Boazzo, con la obtención de 60.000 votos, prácticamente, claro, Boazzo fue solo, hay que tener en cuenta esto, y hay que compararlo, tal vez no ahora, pero en las generales, se puede comparar lo que sacó esta general con la anterior, porque Boazzo en la anterior sacó 120.000 votos, y si en esta saca 60, y vuelve a sacar 60 en octubre, significa que perdió 60.000 votos en dos años. ¿Cómo quedaron las listas, entonces? Te voy a contar cómo quedaron las listas, de acuerdo a los números y a las negociaciones que hasta esta tarde se mantuvieron. Empezamos con las del Frente Progresista, si les parece bien, ahí lo tenés, Miguel Ángel Capielo, Carlos Comi, Daniela León, Martín Rosúa, que viene de su propia lista, la que él encabezaba, por el sistema DONG, ingresa en cuarto lugar, y Verónica Irizar. Lo que calcula el Frente Progresista es que va a colocar alrededor de cinco concejales. Vamos a la de Caballero, la del Frente para la Victoria. Caballero, Norma López, aún concejal en funciones, Lorena Jiménez, Carola Nin, la exministra de Educación, y Fernando Chino Rosúa, en quinto lugar, y creen, en el Frente para la Victoria, que puede llegar a entrar con muchísimo esfuerzo Rosúa, pero no lo ven tan cercano como posibilidad. La lista del PRO con Anita Martínez, Carlos Cardoso, que son los dos de la lista de Anita, Diego Giuliano, Nicolás Baca, de la lista de Ana Martínez, Renata Gigliotti, y Laura Huescam. A ver, lo de Baca, Gigliotti y Huescam, está por verse. Dos seguro que van a ingresar, estos son los cálculos propios del PRO, habrá que ver qué pasan con los otros cuatro que estábamos mostrando recién y que componen la lista. Completo el panorama, Ciro. Gracias, muy amable. Usted de dos a catorce, ¿no? Sí, señor. Sí, y sin embargo... Y bueno, sin embargo, vengo porque me invitan. Gracias. ¿Quién lo invitó? No sé ni... Bueno, ahora nadie lo invitó. No quería preguntar la pregunta. Hubiéramos pensado por el principio. Ya está, ya pasó Ciro 6. ¿A qué hacemos?